En esta ocasión lo que estamos haciendo es que los chicos muestren obras de arte, pero cuyo medio de expresión, en vez de ser la pintura o la escultura, es la informática y la electrónica. Desde esa perspectiva es una experiencia piloto nueva que estamos haciendo, no la habíamos hecho antes y lo que buscamos es que los chicos por un lado desarrollen el pensamiento estructurado que les pedimos en programación, el pensamiento algorítmico, pero por otro lado que desarrollen su lado creativo porque lo que les pedimos son instalaciones que no sean utilitarias sino que inviten al espectador a gatillar una reflexión o a visibilizar aspectos que normalmente son invisibles para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!